bien amigos buenas noches el propósito de este canal no es impartir erudicio sino ayudar al estudiante a quien le cuesta razonar algebraicamente o le cuesta realizar ciertas operaciones presentamos pues un problema que es un poquito enredado de leer el problema dice que juan le dijo a pedro si gastas la mitad y la quinta parte del dinero que tienes podrás comprar un reloj de 84 euros luego pedro le contesta si gastas la cuarta y la décima parte de tu dinero también podrás comprar el mismo reloj cuánto dinero que tenía cada uno el problema es el siguiente yo sé que pedro en este caso es representado por p juan por j y yo al principio pensé que si a lo que tiene pedro le quitó la mitad y luego la quinta parte me va a dar 84 lo que tiene juan le quitó la cuarta parte y luego la décima parte voy a tener también 84 el problema obviamente no va así bueno lo que sucede es que la mitad de lo que tiene pedro y la quinta parte de lo que tiene él es igual a 84 y la cuarta parte de lo que tiene juan más su décima parte es igual a 84 bueno entonces resolvemos la ecuación para pedro medio más un quinto lo separamos de p igual 84 luego tenemos que 84 dividido 7 décimos es igual a 120 eso es lo que tiene pedro con juan algo parecido y ahora tenemos que un cuarto más un décimo de lo que tiene juan es igual a 84 y nos da que 84 dividido 35 centésimos es igual a 240 resulta entonces que en la prueba nos da correcto para ambos casos y vamos a ver un pequeño detalle alguien lo puede ver por ahí pero la clave está en que pedro tiene la mitad de juan